Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Williams y soy un gran admirador y seguidor de las charlas TEDx. Me sentiría muy honrado de poder exponer mi teoría del iceberg de la tecnología. Todos sabemos que lo que vemos arriba de la superficie de un iceberg es el 30% o quizás del 25%, pero la gran mayoría del iceberg yace bajo el agua y no somos capaces de verlos. Ya nos han hablado los expertos de todo lo que podemos ver afuera, sexting, poobing, etc. Pero hay un sinfín de cosas que yacen en la profundidad y que son más importantes y que están en juego porque se están perdiendo. Quiero hablar sobre la afectación que ha tenido la paternidad presente en nosotros los padres, los adultos, la importancia que tiene el juego libre en los niños y cómo éste está desapareciendo ya desde hace muchos años del planeta Tierra. Más la pérdida y la afectación que están sufriendo muchas facultades humanas como la capacidad de resistir la frustración o desarrollar la voluntad en las nuevas generaciones. Todo eso hace que se vuelva urgente, que tomemos mucho, mucho más conciencia del iceberg de la tecnología.